Hoy en la Ruta Industrial estamos con las hermanas Almonte en su proyecto de Terranova en Monteplata. Un proyecto bellísimo porque hace un tiempo que ellas comenzaron a criar cerdos. Esta es ya su segunda estancia, ¿verdad? Donde están desarrollando aquí la recuperación de lo que son las infraestructuras para la crianza, el engorde y luego la venta de cerdos. Para mí es muy importante también que es una iniciativa familiar, es una iniciativa de jóvenes, es una iniciativa de pymes y es una iniciativa que le manda un mensaje bellísimo al resto de los jóvenes del país que se pueden hacer muchas cosas. ¡Gracias!